Hola a todos, hoy vamos a conocer unos remedios caseros naturales para tratar las reacciones alérgicas producidas por el teñido del cabello. Los tintes para el cabello contienen productos químicos que penetran en el eje del pelo. Durante este proceso el colorante también termina penetrando en la piel. Cuando más se utiliza un tinte para el cabello con tales productos químicos agresivos en él, más propensa es su piel a tener una reacción alérgica. Algunos de los síntomas comunes son picor, descamación, erupciones rojas, hinchazón de la cara, erupciones en el cuero cabelludo. Si recientemente se ha teñido el pelo y tiene cualquiera de estos síntomas, es probable que usted tenga una reacción alérgica. La reacción puede durar entre dos o tres días e incluso semanas. Aquí tiene unos remedios caseros para aliviar y tratar los síntomas anteriores. Jugo de limón. Necesitaremos una cucharadita de jugo de limón y cuatro cucharadas de yogur. Verter el yogur y el jugo de limón en un tazón y mezclar hasta que los ingredientes estén bien combinados. Aplicar esta mezcla en el cuero cabelludo y otras áreas afectadas. Dejarlo durante 30 minutos y luego lavar con agua fría y un champú suave libre de sulfato. Bicarbonato de sodio. Necesitaremos una cucharada de bicarbonato de sodio y una cucharada de agua. En un recipiente, diluir un poco de bicarbonato de sodio con agua para obtener una consistencia pastosa. Aplique esta pasta de bicarbonato de sodio a las zonas afectadas y dejar secar. Una vez que la pasta se seque, enjuague con agua tibia. Aceite de coco. Necesitaremos dos cucharadas de aceite de coco. Aplicar el aceite de coco en el cuero cabelludo y el cabello. Dejarlo por lo menos 30 minutos o opcionalmente se puede dejar en la noche. Lavar con agua tibia y un champú libre de sulfato suave. Aloe vera. Necesitaremos una cucharada de gel de aloe vera. Difundir el gel de aloe vera sobre las zonas afectadas con los dedos. Dejar actuar durante unos 20 minutos y luego enjuague con agua fría o tibia. Si te pareció útil este vídeo, te invito a dejar un me gusta y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.